Hola amigos, hoy nos adentramos en el mundo de la maca, una planta increíble con un montón de beneficios para tu salud. Primero, ¿qué es la maca y para qué se utiliza? La maca crece en los Andes peruanos y es famosa por sus propiedades medicinales. Mejora la digestión, alivia los dolores musculares y hasta ayuda a que te crezca el pelo. ¿Y cómo funciona esta maravilla? La maca contiene compuestos especiales, como alcaloides y glucosinolatos, que equilibran tus hormonas y te dan un subidón de energía. Hablemos de cómo prepararla y usarla. Puedes hacer té con polvo de maca, usar aceites esenciales para darte un masaje o aplicarla directamente en la piel. No te olvides de seguir las instrucciones para obtener los mejores resultados. Pero, como con todo, hay que tener cuidado. Algunos efectos secundarios pueden ser insomnio, dolor de barriga y cambios en la presión arterial. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Es importante que consultes con un médico antes de empezar a usar la maca, sobre todo si tienes alguna condición médica. En resumen, la maca es una planta con mucho potencial y muchos beneficios, pero es importante usarla de forma responsable y segura. Espero que esta información te haya servido. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.